¿Cómo estuvimos atentos de la sesión del Instituto Estatal Electoral? En donde escuchamos los diferentes puntos de vista de los consejeros aquí en el Instituto, y bueno, sumamente respetuosos, nunca dudamos en que fuera a aprobarse como así fue, porque contamos con todos los requisitos como lo marca la ley, como lo marca el INE, y que bueno, pues hoy ya afortunadamente ya es una realidad en donde Nueva Alianza Chihuahua, así es como nos llamaremos a partir del día de hoy, muy contentos, repito, para poder ya mencionarle a nuestros militantes y al Estado de Chihuahua, en que Nueva Alianza sigue vivo, en que Nueva Alianza seguirá participando con diferentes candidatos y candidatos, y que bueno, pues, perdón, son más de 50 mil votos los que nos respaldan para haber obtenido más del 4%, y que nuestra obligación, por supuesto, como partido, es seguir trabajando para que el día de mañana que tengamos elecciones no nada más sean 50 mil, sino sean muchos más, para tener más representación en las Cámaras de Diputados, en los diferentes ayuntamientos, pero que para eso estoy claro en que se necesita de mucho trabajo en simplemente siempre hablarle con la verdad a los ciudadanos para que no se defrauden como lo han hecho en otras ocasiones con otros partidos políticos. Bueno, a nivel nacional, desafortunadamente se pierde el registro, pero bueno, eso fue un porcentaje a nivel nacional, de la elección a nivel nacional, pero somos 22 estados los que contamos con más del 3%, y eso nos permite, claro, con una serie de requisitos como lo marca la ley, nos permite ser partido local. Vamos a estar trabajando los diferentes estados, como siempre lo hemos hecho en unidad, dejando, porque eso es algo que nos caracteriza a Nueva Alianza, la unidad, la disciplina, el respeto, pero también el trabajo y trabajar con hechos, trabajar no nada más cuando son campañas políticas, y por supuesto que habremos de seguir trabajando el próximo año para un proyecto nacional. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo iniciarán? ¿Ya se creó? ¿Ya está? ¿Tienen ya el proyecto previsto? ¿O apenas van a formar nuevos cuadros? ¿O los mismos que ya estaban? ¿Cómo va a funcionar? Esto por supuesto que será incluyendo a todos los militantes turquesas y a los simpatizantes turquesas para que el día de mañana seamos más. Por supuesto, en que habremos de tener diferentes reuniones, una de ellas es el próximo año, habremos de tener una reunión con nuestros afiliados, en donde les habremos de dar a conocer el proyecto del próximo año, pero para esto lo platicaremos también con nuestros consejeros estatales y nuestros consejeros nacionales para construir una agenda real de trabajo que venga a ayudar y que venga a beneficiar a la sociedad. ¿Y cómo está actualmente la situación en otros espacios políticos, en el Congreso del Estado, por ejemplo? ¿Cómo está la situación de Nueva Alianza? Tenemos presencia en el Congreso del Estado con nuestro diputado René Frías. De igual forma, tenemos tres presidencias municipales, tres sindicaturas, lo que es Jiménez, La Cruz, Aldama y 32 regidores. Hemos crecido comparado a las otras elecciones y pues esto nos motiva a seguir trabajando para, como lo he mencionado siempre, para que la gente, como lo ha hecho hasta ahorita, ese voto de confianza cada día sea mayor. Pero para eso me queda claro que necesitamos de mucho compromiso, de mucho trabajo para que tengamos los resultados que queremos. Bueno, le agradecemos mucho al profesor Tapia Martínez por esta entrevista para Simple Vista TV. ¿Algo más que desee comentar? Al contrario, pues agradecer esta oportunidad de toda la gente que nos ve y bueno, pues decirles en que Nueva Alianza sigue vivo y nos vamos a seguir viendo pronto. Muchas gracias.